¿Sabías que puedes crear tu propia llave celestial para atraer prosperidad? La llave celestial no solo es un símbolo de conexión divina, sino una poderosa herramienta que puedes crear para abrir los caminos hacia la prosperidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Es sencillo. Dibuja una llave con un diseño que te resuene. En la parte superior, dibuja un círculo o una forma que simbolice la energía divina. Puede ser un sol, una estrella o el símbolo que más te conecte con el universo. El cuerpo de la llave puede estar decorado con patrones o símbolos que representen lo que deseas atraer, abundancia, protección, amor, lo que tu corazón anhele. Una vez terminada, ponla en un lugar especial. Cada vez que la mires, recuerda que es tu puerta hacia las bendiciones del universo. Esta llave abrirá los caminos que estaban bloqueados y traerá la prosperidad y la abundancia. Si quieres aprender más sobre cómo atraer bendiciones y prosperidad espiritual, suscríbete a Victoria H1111 Tips.